Ahora Perú, Carla Rueda la dejaron servida, punto 22 para Turquía. Mañana sigue apoyando a nuestra selección. Campeonato Mundial Japón 2010, 9 de la noche. Perú-China por frecuencia latina. Somos el canal del voley. Shakoy Demir, Vanessa Palacios la pone con Carla Rueda. Esta es Carla Rueda, Callalar que bien paró la libero. Otra vez Turquía contra el bloqueo, punto 23 para Turquía. 23 Turquía, 15 Perú. Va a volver Yesenia al tanque, lucha. Se va la coto. A ver. Yo le tengo fe a Yesenia. Ahí está Yesenia Uceda. Saque Vanessa Palacios. Elena Kelvivekova, Yesenia Uceda, Callalar, Aydemir, levanta Aydemir. Viene Turquía, punto 24. 24 Turquía, 15 Perú. Darnel. ¿Qué hacemos con Darnel, lucha? Es una jugadora muy efectiva. Muy difícil de bloquear. Elena, Leila. Elena otra vez. Leila Chihuahua la pone, Callalar. Aydemir, levanta a Darnel. Bueno, bloqueo peruano. Aydemir otra vez. Ahora cambia para Osoy. El apoyo de Yesenia. Elena, Leila, bloqueo. Turco, punto 25. 25, 25, 15 ha ganado Turquía. Ahí está. Dos seguidos, ¿ah? Vamos a mantener. Saca Leila Chihuahua. Ahora Aydemir. La pone Aydemir, Darnel. Ahora decidió pegar. Bloqueo, amortiguó Perú. Ahora Carla Ortiz coloca. Punto 11 para Perú. Me encanta esa checa de abajo. Karin Zajorcova, la juez de piso. Atento a todo. 11 Perú, 9 Turquía. Levanta Aydemir. Yesenia y Seda. Punto 10 para Turquía. Anote puntos a su ahorro. Comprando y ahorrando en Incafar. Más salud al mejor precio. Va a sacar Darnell. A la Aydem todavía le duele el pelotazo de Carlos Ortiz. Sacó Darnell, pasó Vanessa Palacios. Elena levanta a Carlos Ortiz. Puso la mano Tacayar. El punto 12 para Perú. Está caliente Carlita. Tres puntos en este set. Y ahora se va al servicio. Dos de Perú, 10 Turquía. Para sacar Carlos Ortiz. Sacó Carlos Ortiz. Para Oxoy. Viene Turquía. Vanessa Palacios. Yuliza opera Yesenia. La manda a Carla. Responde Turquía. Aydemir levanta. Oxoy. Yesenia. Elena levanta. Pone ahora. Busca a Pati. Salva a Vanessa. Elena otra vez con Pati. Viene Pati Soto. Bloqueo. Salvan las turcas. Bien Darnell. Vuelve a Aydemir. La pone con Sol. Punto 11 para Turquía. Perú segundo set. Mundial Japón 2010. Estardén. Estardén. Estardén es otra de las bravas de Turquía. La 14, ¿no? La tiene clarita. Sí. Sacó Turquía. Levante Elena. Mueve con Pati Soto. Punto 25 Turquía. 25, 18. En ese. Punto de garra. Punto de pasión ese de Perú. Miren cómo salva Yesenia. Ahí prepoteó la capitana. Punto para Perú. 15 iguales. Estamos en el tercer set. Dejen que lo íbamos a empatar. Ya va a sacar Yesenia Uceda. Sacó Yesenia Uceda. Le queda Osoy. Levanta Aydemir. Toxoy nos mató. Segundo tiempo técnico. Quierda. Che la 10. Sacó Leila Chihuán. Aquí está Osoy. Aydemir. La zurda. Darnel. Punto 20 para Turquía. 20 Turquía. 17 Perú. Y regresó la zurda a su lugar, ¿no? A posición 2 y de ahí nos está bombardeando. De lunes a viernes a las 5 y media. Claudia Cisneros, Saldo Mariesten y Sofía Franco. Nos brindan más información para más peruanos en A Primera Hora, Flaco. ¿Saben cuánto alcance tiene Darnel? 3 metros 15. Y la que ha entrado, la 7, debe ser muy amiga de Darnel. Y les cuento por qué. Porque estamos en el mismo hotel de las delegaciones. Y salen, a diferencia de las peruanas, que no salen nunca, salvo que hay alguna visita de grupo. Las turcas salen con mucha libertad fuera del hotel. Y me las he cruzado varias veces ahí, tomando café en la calle, paseándose por las tiendas. Flaco, a Oner y a Darnel. A las 7 y a las 17. Eso, son grandes, ¿no? Sí. Y a la 14, ¿cómo se llama? Soy. Darnel. No, Erdem, la otra. Erdem, la 14. Paran juntos a las 3. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana. Hombres trabajando para ellas. Con Ricky Toso, Christopher Gianotti y Paula Marihuana. Vamos, Perú. Esa cantidad de faltas de servicio. Ah, alucinante. 10 faltas de Turquía, una de Perú. Por lo menos 5. Sin embargo, nos están ganando todavía. Y la mitad de Darnel, ¿no? Así es. La siguen ponchando de lucha. Sí. Empiezas a tocar los tis. 20, Turquía. ¿Qué momento para fallar? ¿A qué funcionan la estadística? 21, Turquía. 19, Perú. Un momento para mí, ¿no? Sacó Ezra Gumus. Elena Kaldivekova. Yuliza Zamudio. Salva, Ezra. Viene Turquía. Quiere o soy. Vanessa Palacios. Elena Kaldivekova. Arma. Viene Pati. Mato Pati. Bloqueo dentro. Punto 22 para Turquía. 22, 19 en este tercer set. De lunes a viernes a la una. La diversión tiene un nombre. Amor, amor, amor. Con la conducción de Sofía y Peluchín. Y paletazo. Paletazo a la una. Saca Turquía. 22, Turquía. 19, Perú. Levante Elena. Yuliza pasa. Vuelve a Turquía. Y de mil. Revienta. Por ese lado de Erdén. Punto 23 para las turcas. Perú, 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 Perú. ¿Quién fue el del Perú, Perú? Hay peruanos en la barra, tanque. Parecía un animador ahí, ¿no? Sacó Zoy. Elena Kertibekova. Ahora Yuliza Zamudio. Vuelve Turquía. 23, Perú. 19. Llegaron. Bien bloqueo. Otra vez Callalar. O Zoy. Bloqueo peruano. Punto 20 para Perú. 20, Perú. 23, Turquía. En este tercer set. Va Pati Soto. Sacó Pati Soto. Callalar que para. Levanta Ydemir. Venía la zurda Darnel. Otra vez Darnel que arma Ozoi. Quería colocar buena mano de Elena. Buena mano de Yuliza. Vuelve Erdén. Ahora Ozoi. Punto 24 para Turquía. Match point. Tres bloqueos seguidos buenos de Perú. Merecía el punto. Había respondido bien. En Yuliza particularmente. Ya sin un bloqueo. Que se oponga Ozoi. Era muy complicado para Pati. Va a sacar Turquía. 24 Turquía. 20 Perú. Levante Elena. La pone Elena. Yesenia Uceda. Van bien las turcas. Aydemir pone la mano por ahí. Toxoy. Punto 25 para Turquía. 25-20. En el tercer set. Ha terminado el partido. 25-15. 25-18. 25-20. Los parciales de la victoria turca sobre Perú en este compromiso mundial. En los parciales Perú fue de menos a más, ¿no? Pero creo que los partidos anteriores de Perú jugó mejor, con más ganas, con más ánimo. Y bueno, esperar el partido con China a ver qué es lo que pasa. Eso será mañana a las 9 de la noche, flaco. Hoy, 3 a 0, a favor de Turquía. Pues ya. Vamos. Vamos. Vamos.